Y para preparar estos ricos chiles, perdón, estos ricos chilaquiles verdes, voy a ocupar, miren, medio kilo de tomatillo verde, un chile serrano, cilantro, cebolla, un trozo de cebolla, dos ajos, un consomé de pollo, sal, aceite. Y para servir voy a ocupar queso, queso oleado y crema. Y por supuesto lo principal, las tortillas, miren, aquí las tengo, estas son tortillas de un día antes para que, para que estén bien, estén más secas y no absorben mucho aceite al tiempo de freírlas. Entonces, voy a prenderle aquí al, al sartén, donde voy a freír y le voy a poner aceite. Aquí ocupamos bastante aceite porque, pues son, varias tortillas, también depende ya de las tortillas que vayan a hacer, pero como es para freír, le tenemos que poner para que queden bien doraditas. Y no se nos queme, pues vamos a esperar a que se caliente el aceite, mientras voy a poner a cocer los tomatillos también. Acá tengo el cazo ya con agua para poner los tomatillos, le voy a poner el chile serrano, es uno solo, pues está, está grande. Miren, este, me salió un poco malito, le voy a quitar lo, lo que se le ve feo aquí, este tomatillo. Y lo demás ya los voy a poner aquí. Ahí los vamos a dejar a que se cozan, mientras. Mientras, voy a, también, a ir partiendo las tortillas. Para, que ahorita que esté el aceite ya caliente, ya ponerlas a freír. Las vamos a cortar así. A mí me gusta cortarlas así en triangulitos, pero si ustedes quieren, las pueden cortar así también en cuadritos, ya es al gusto de cada quien. Así. Las voy a ir poniéndolo en un platito. Y esté bien sequito para que no se nos vaya a brincar el aceite al momento de ponerlas en el aceite. Las estoy separando porque están, están apelmazadas, y para que no nos queden allí en el sartén así todas encimadas, las voy a separar de una vez. Y ya está en el aceite. Ya voy a empezar a freír. Ya voy a empezar a freír. Y ya voy a empezar a freír. Aquí las voy a dejar a que se frían bien para voltearlas y que se fríen también por el otro lado. Y voy a seguir partiendo cortilas. Ya voy a empezar a voltear. Porque ya hay unos. Ya van a estar. Gracias. 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 Los voy a reservar aquí en este receptario con una toallita absorbente para que no nos quede muy grasoso. Y pues vamos a seguir freando hasta que freemos la cantidad que ocupemos. Y los tomatillos ya van a estar, ya les, ya están cambiando de color. Esto lo vamos a licuar para hacer la salsa para los chilequiles. Los tomatillos y el chile ya están, ya los voy a poner aquí en la licuadora para licuarlos. También le voy a poner el cilantro. Le voy a poner un trozo de cebolla. Y le voy a poner dos ajos. Dos ajos. El consomé de pollo. Y sal. Las sales al gusto ya después, ya ahorita que lo hicimos, podemos probar para ver si les falta. O si ya quedó bien. Le voy a poner de esta misma agua que en la que los cosí para licuarlos. Ya está, ya está licuado. Listo para preparar el caldillo. Aquí tengo ya mi caldillo para hacer la salsa, la salsa o el caldillo, como ustedes le llamen. Y ya está, ya está. Ya está. Maíz del caldillo. Necesito. Hecho. Y ya está. Gracias. Yo le voy a poner aceite acá al caso para freír la salsa para hacer el caldillo. Gracias. 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 para todas estas comidas chilaquiles gorditas tacos tostadas para todo eso yo bueno para mi el queso cotija pero pues cuando no hay queso cotija pues el queso oreado o fresco el que ustedes quieran y le voy a poner crema al gusto es y lo voy a adornar con unas cebollitas que ricos chilaquiles que rico voy a desayunar y ahorita me voy a preparar una tacita de café para probar que rico miren nada miren que rico miren esto lo que le digo me gusta que queden enteros los trocitos de tortilla y que queden todavía un poco crujientes miren 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 durante la preparación de estos ricos chilaquiles verdes regálenme un like, comenten, compartan y si no estás suscrito, suscríbete por favor y nos vemos en el siguiente video si Dios quiere adiós, prepárenos y miren riquísimos riquísimos